Decenas de bailarines participaron en el concurso de marinera norteña denominado Marina de Guerra del Perú. Los participantes mostraron su talento en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Compañuel en mano y el sombrero bien puesto, bailarines de distintas partes de nuestro país participaron en el tercer concurso nacional de marinera norteña 2011 denominada Marina de Guerra del Perú. En la competencia participaron las categorías pre-infante, infante, junior, juvenil, adulto y finalmente máster. La pareja que llamó más la atención de los asistentes fue Noemí y Gustavo por su elegancia y coquetería durante el baile. En lo que pienso es en mi papá, en mi mamá y en ganar en la marinera. He aprendido a los 4 o 3 años y desde ahora ya he ganado como un concurso y pienso que voy a ganar este concurso. Este concurso se realizó con la finalidad de inculcar el amor, la tradición y nuestra música peruana. José Canchari Luque, de 6 añitos, dijo que es un honor participar en estas actividades y agradece a su madre porque le enseñó a bailar con entusiasmo en este arte. Porque mi mamá me enseñó a bailar, que los quiero mucho y los amo. Durante el evento el público recibió con fuertes aplausos a cada pareja por su coraje y ritmo en cada baile. Esta actividad se realizó en el Coliseo Miguel Grau del Callao, conmemorando el 190 aniversario de la Marina de Guerra del Perú.